Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el papá de Sofía Soria y bueno, Marta sabe que toco la guitarra en un grupo de rock and roll y me ha invitado a que toque una canción esta tarde. Me ha dicho que la clase de hoy va del fondo del mar y bueno, nosotros en nuestro repertorio no tenemos canciones que hablen del mar pero sí tenemos una que habla de un río y como el río desemboca en el mar pues bueno, yo creo que esta canción puede ir bien. Es una canción en inglés, se llama Yellow River y espero que os guste. Yellow River Put my gowns on, the world is warm I feel like like how the time's come I'm going back to the place that I love Yellow River Well, Yellow River, Yellow River It's in my mind and in my eyes Yellow River, Yellow River This is my blood, it's the place that I love Got no time for explanation, got no time to lose Tomorrow I will find you on the tip of the moon To Yellow River Yellow River, Yellow River It's in my mind and in my eyes Yellow River, Yellow River This is my blood, it's the place that I love Gracias, os dejo con Marta Gracias, os dejo con Marta Gracias, os dejo con Marta Gracias, os dejo con Marta